Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos una vez más a este su canal Cupones con Blancas al Azar. Aquí nos encontramos en la tienda de CVS. Les tengo unas ofertas para ustedes que van a poder hacer lo que viene siendo el 27 de noviembre hasta el día 3 de diciembre. No puedo creer que ya casi estamos en el mes de diciembre. Y antes de que comencemos, los invito a que se suscriban. Píquenle a la campanita que está al lado del botón de suscribirse para que YouTube les notifique cada que estamos en vivo. Y si me oyen un poquito ronca, la verdad es porque sí lo estoy. Empezamos con una oferta de gastas 30. Nos regresan 10 extra care bags. Límite de una vez por tarjeta. Si ven en el lado arriba izquierdo un círculo rojo. Todos esos productos que tengan ese círculo rojo como aquí. Quiere decir que entra en la oferta de gastas 30. Nos regresan 10. Como ven, califica el Head & Shoulders y califica el Pantene. Así que vamos a agarrar dos Head & Shoulders. Yo iba a agarrar estos dos y dije, ¿a dónde no califiquen la oferta? No, mejor no. Vamos a agarrar los acondicionadores porque yo sé que eso sí siempre califican. Ustedes van a agarrar los que tienen precios de 2x12. Y vamos a usar lo que viene siendo un cupón manufacturero que salió en el P&G de noviembre de $3 en la compra de dos. Cuando sale P&G les recomiendo que compren tan siquiera dos libritos ya que pues sí usamos bastante esos cupones. Así que otros productos que vamos a agarrar van a ser el Pantene. Estos tienen de 16 a 20.1 onzas. Son estos grandotes que están aquí. Van a tener precio en especial de 3x18 dólares. Y tenemos cupón igual en el P&G de diciembre de 3 dólares en la compra de 3. Así que aquí está la compra completa. Los dos Head & Shoulders 2x12 con el cupón de 3. Y el Pantene 3x18 con cupón de 3. Antes de cupones se hace exactamente 30 dólares. Tenemos 6 dólares en cupones. Nos toca pagar 24 dólares. Pero nos van a regresar 10 extra care bucks. Quedando estos por el precio de 14 dólares o 2 dólares y 80 centavos cada uno. Si ustedes acaso tienen un cupón de gasta 18 y te descuentan 4 en productos del pelo. Un 6 en 30 lo pueden utilizar. Yo solo les estoy dando la oferta con solo los cupones que son para los productos. Déjenme saber en los comentarios qué cupón les dio CVS esta semana. Si les dio un cupón de gasta o si les dio un cupón de porcentaje. Otra opción para esta oferta de gastos 30 nos regresan 10. Acuérdense que es límite de una vez por tarjeta. O pueden hacer el de shampoos o pueden hacer esta otra. O se pueden inventar otra con productos que ustedes quieran. Pero acuérdense que solo les van a imprimir los extra care bucks una vez. Porque es límite de una vez por tarjeta. Así que empezamos agarrando un Charmin. Estos pueden agarrar los de 8 equivale a 32. Tenemos cupón de 1 dólar en el P&G de diciembre. O pueden agarrar este paqueto de grande. El de 12 equivale a 48 en las centros. Este amarillo que está aquí. Van a tener precio en especial de 10.99. O pueden agarrar lo que viene siendo el Bounty. Este de 6 rollos también va a calificar en la oferta. Y la matemática va a ser exactamente la misma. Pero yo les voy a dar el ejemplo agarrando Charmin. Así que el Charmin tiene precio de 10.99 con cupón de 1 dólar. Vamos a agarrar lo que viene siendo un Downy. Tiene precio en especial de 6.99. Tenemos cupón digital de 1 dólar. El cupón digital de 1 dólar se vence el 27. Ojalá nos pongan otro cupón. Pero traten de hacer esta oferta el día 27. Porque ya se vence el cupón del Downy. Y por último vamos a agarrar un Tide. Van a tener precio en especial de 12.99. Y tenemos cupón para imprimir en la página de PGGoodEveryday.com. Se lo voy a dejar en la cajita de descripción. De 3 dólares. Así que aquí van a estar los 3 productos. Para la oferta de gastas 30. Nos regresan 10. Así que está el Tide 12.99 con cupón impreso de 3. El Charmin de 10.99 con cupón de 1 dólar. Y el Downy 6.99 con cupón digital de 1 dólar. Así que antes de cupones se hace lo de 30.97. Tenemos 5 dólares en cupones. Nos toca pagar 25.97. Pero nos regresan 10 extra care bucks. Dejando esos 3 por el precio de 15.97. O 5 dólares y 32 centavos por producto. Si ustedes tienen un cupón de gasta 6 en 30, un 5 en 30, un 4 en 12. Lo pueden aplicar y se van a ahorrar un poquito más de dinero. Si ustedes todavía son de las personas que reciben 6 en 30. Siempre se los recomiendo hacer estas ofertas de gasta 30. Porque son productos que nos estamos llevando para nuestro hogar que necesitamos. Y pues hay que usar los cupones para los productos que necesitamos. Así que un 6 en 30 para esta oferta estaría buenísima. Otra oferta va a ser para los pañales Pampers. Los azulitos, los que son de la bolsa azul. Los Easy Eps y los Nen Gems. Compras 2, nos regresan 5. Aparte en especial de precio 2 por 20 dólares. Pueden agarrar estos, no sé qué color sea. Verdecito, azulito, no sé. Estos van a ser parte de la promoción. Pero nosotros tenemos cupones digitales para los... Pues ya si ustedes quieren agarrar 2 Ninjamas. Porque son parte de la oferta. O si quieren agarrar 2 Easy Eps. Igual este cupón se va a vencer el día 27. Así que traten de hacer esta oferta el 27. Ojalá nos pongan otro cupón digital. Este miren aquí ando haciendo mi tiradeo. Este tienen precio de 2 por 20. Y tenemos cupón digital de 3 dólares. Así que la oferta es compras 2, nos regresan 5. Aparte tienen precio de 2 por 20. Tenemos 3 dólares de cupones digital. Y nos toca pagar 17 dólares. Pero nos van a regresar 5. Dejando esos dos por el precio de 12 dólares o 6 dólares cada uno. Igual si ustedes tienen algún cupón de gasta. Pueden meter esta oferta. Si necesitan pañales. Yo sé que si hay mamis que me dicen todo el tiempo que necesitan pañales. Ofertas con pañales. Y pues yo también trato de compartirles muchas ofertas con pañales. Porque pues todavía tengo un niño de un año que usa pañales. Así que este si tienen cupón de gasta pueden usarlo. Otra oferta buenísima para aprovechar va a ser esta. De cualquier producto de Carefree o Stayfree. Compras 1 o el segundo a mitad de precio. Aparte compras 2. Nos regresan 2 extra care bucks. Y dicen cualquier cupón de Carefree o Stayfree. Así que vamos a agarrar esos más económicos. De precio 1.99. Les digo que están a precio de compras 1 o el segundo a mitad de precio. Así que 1.99 y 99 centavos. Por los 12 va a ser lo de 2 dólares y 98 centavos. Pero la oferta dice compras 2. Nos regresan 2. Así que pagamos 2.98. Nos van a regresar 2 extra care bucks. Dejando estos 2 por el precio de 98 centavos o 49 centavos cada uno. Y eso será todo por el día de hoy. No se les olvide suscribirse. Es completamente gratis. Déjenme saber qué cupones de la caja roja les dieron a ustedes. Siento que ya todas nos estamos recibiendo los mismos cupones de la caja roja todo el tiempo. Así que déjenme saber qué cupones recibieron ustedes. Y como les digo esta oferta de Carefree no se requiere ningún cupón. Así que facilita. Es una compra fácil para cualquier principiante. Así que llegamos al final del video. Como les digo traten de comprar periódico. Tan siquiera unos 2. Ya que los cupones de P&G pues más o menos salen bien. Y son los que más necesitamos. Así que eso será todo por el día de hoy. Y nos vemos más tarde en otro video.